Buenas tardes a todos. Hola, chiquitines, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hablan con la profe Lady Cárdenas, docente de danza y teatro de la Academia Semillas. Espero que ahorita, en este tiempo de receso, estemos muy juiciosos siguiendo las indicaciones de lavar nuestras manitos, de estar en la casita con la familia. Aprovechemos estos espacios para compartir con nuestros papitos, nuestros hermanos, nuestros abuelitos, nuestros tíos, hermanos, y pues es una buena también oportunidad para que podamos hacer repasos desde casa de lo que estamos viendo en la Academia. Pues entonces les voy a mandar más abajito unos links para que los tengamos presentes y podamos hacer ese repasito mientras estamos en nuestras casitas. Les mando muchos besitos. ¡Saludes a todos! Queridos estudiantes, como habíamos dicho, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que estamos trabajando en la Academia. Y para ello, pues vamos a partir desde el significado del teatro. Habíamos dicho que el teatro es un espacio para experimentar, para crear, para descubrir a través de nuestro cuerpo una infinidad y una diversidad de sentimientos, de emociones, de expresiones, de personajes, que nos van a ayudar a interpretar diferentes tipos de cosas, objetos, animales, en un escenario o en una puesta en escena. Es una herramienta fundamental que nos permite liberarnos, liberar nuestro cuerpo a podernos expresar con libertad. Y pues también habíamos dicho y habíamos hablado un poquito sobre los elementos que hacen parte del teatro. Uno de esos elementos que son como la base principal, que son los personajes. Habíamos hablado de los personajes principales, los personajes secundarios y los personajes terciarios. Pero, ¿qué son los personajes principales? Bueno, dijimos que los personajes principales son aquellos que se destacan en la historia. Todo el contexto se desenvuelve alrededor de ellos y ellos son los que llevan la historia desde el inicio hasta el final. Son los que más se destacan y son los que más aparecen cuando se hace una puesta en escena. Están los personajes secundarios, que también son importantes, pero no tienen el rol principal. Su participación también permite el desarrollo de la historia y su participación también es intermitente. O sea, no siempre están dentro del escenario ni siempre están con el personaje principal. Y por último están los personajes terciarios o también llamados personajes incidentes. Estos personajes son aquellos que aparecen en un espacio o momento determinado de la obra y que también son personajes fundamentales para el desenvolvimiento de la historia. Bueno, entonces partiendo de eso vamos a hacer en casa, vamos a aprovechar este espacio que vamos a estar un ratito con nuestros padres para hacer unos ejercicios sencillitos para desarrollar todo lo que son las expresiones. ¿Listo? Entonces vamos a manejar lo que son las expresiones gestuales. Nuestra cara es una herramienta fundamental que transmite muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer en la casa con nuestros papitos? Pues el primer ejercicio es que vamos a empezar a hacer gran cantidad de gestos y vamos a tratar de imitarlos como vimos. Entonces nos vamos a ubicar de frente a nuestro papito, nuestra mamita, nuestros tíos, hermanos, primos, el que queramos. Y vamos a darle el reto de realizar la mayor cantidad de expresiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!